¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 con 4 minutos de este martes 19 de marzo de 2024. Consuelo Sabera, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí haciendo el chufo final. Uy, ahí hay un enredo de audífonos y cosas. Exactamente. ¿Qué tal, qué tal? Bien. Te puedo pedir, dado que juegas de local, que expliques un poco. Voy a transmitir una pregunta que me hicieron a mí. ¿Qué mierda les pasa con Kate y todo el entorno? No tengo idea de qué pasa. No, está bien. Esa fue mi respuesta. Además, yo jamás traicionaría la confianza de Kate. Ya, está bien. Si te encuentro razón en eso. Pero es que yo di como respuesta la misma que tú. No sé lo que pasa y puede que no... Es que mueren la cantidad de personas que me preguntan. Pero allá se habla tanto de esto como en Chile. Esa es una pregunta. Ah, buena pregunta. ¿Y? Buena pregunta. Y la respuesta es que sí. Sí, me imagino. O sea, quizás no está en la portada del Financial Times hoy. Pero sí. O sea, está en la radio, está en los programas matinales serios de la BBC. Y bueno, apareció un video, así que están sonrientes, flacas, como un espíritu, unánima. Tengo la impresión de que lo que pasa es que no pasa nada. Por eso es que hay tanto revuelo porque nadie tiene una respuesta. Mira, un hijo mío me preguntó. Yo le dije, mira, sé que la operaron hace un tiempo. Sé que el rey actual le descubrieron un cáncer de próstata, pero eso se sabe hace un rato, pero no ha pasado nada. Se ha inflado algo que, además la realeza o la corona, o claro, la corona ha dicho que va a entregar un comunicado. Todas esas cosas han alimentado... No, no, es que eso es el mundo TikTok y el mundo X, que el comunicado, que la BBC estaba en alerta, que no sé qué, todo el fin de semana. Mira, lo único que yo digo es que si tú vas... Bueno, los datos se vio obligada a aparecer en público. Hubo unos artículos el fin de semana de cercanos de la pareja, amigos, donde ya estaban preparando que se la iba a ver durante el fin de semana, pero sin mencionar las fuentes, pero cercanos, amigos, gente que los conoce mucho. No, yo la vi, yo ya la he visto en actividades del colegio, ese tipo de cosas. Están súper bien y qué ridículo todo esto que se ha armado y se está recuperando, etcétera, etcétera. Y preparando el terreno para el video que finalmente aparece. Es muy así, muy casual. Súper casual, claro, casual. Ahora, aparece, esto es en el Sun, que además es un periódico de novena categoría, pero bueno, en el Sun aparece, y con un video de TMZ de un señor Nelson Silva, que don Nelson tomó el video cuando ella fue a comprar a un negocio. Perfecto. Al azar de don Nelson. No, 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 don Nelson iba pasando. Ya, y dice que, y hace declaración al diario, y dice, no, yo los vi súper relajados y contentos, y entonces compartí este video con mi familia, porque dije, mira, está la soda Kate. Pero, obviamente todo esto ultra preparado, armado, etcétera, etcétera. Aparece que con el marido, contenta, yendo a comprar el domingo, etcétera, etcétera. Lo único que yo no entiendo muy bien es por qué dejaron que ésta creciera al nivel conspiranoide que creció, cuando es una pareja que toda su operación de marca de redes sociales es súper importante, y, sin embargo, dejaron que el monstruo como que saliera, ¿verdad? Entonces es bien difícil volver a meter el monstruo en la caja, porque cuando ya dejas que la conspiración crezca... Pero si cuando uno ve que... Van a decir que en realidad no es Kate, que es... Claro, que el video es prueba de vida. Uno dice, miércala, ¿hasta dónde está yo esto? ¿Hasta dónde avanzó? Uno puede tener prueba de su estado físico, pero es prueba de vida. O sea, faltamos a dos segundos, estamos a dos segundos de que digan que no era Kate, claro, sino que era un holograma. Exacto. Claro, porque... Que era su doble. Era su doble. Y que está, ya no sé, con Elvis. Y dime otra cosa cuando... En la Patagonia. Así como cuando se elige un nuevo rey y se toma muy en serio y hay funerales de estado de la muerte de un rey y uno dice desde aquí, miren, esto no es farándula, esto es una institución del estado, por lo tanto es algo serio, que tiene efectos en la política, en fin. Y eso corre para cualquier monarquía. En este caso, donde son presas de una teleserie que se arma, ¿puede tener efectos políticos? Así como lo tiene para cuando las cosas son serias, cuando las cosas son farándula. ¿Tiene efectos o la política corre por una vía paralela? No, no lo sé, la verdad. Pero estaba viendo encuestas, porque tu Sky publicó una encuesta donde aparecen muy valorados, a pesar del problema del Photoshop, etcétera, etcétera. ¿Zunac ha hablado? Me imagino. ¿El primer ministro? ¿Sobre el tema? Buena pregunta. No, no sé. Zunac está desesperado porque le... Tiene otro problema. Yo había sido un garabato, pero... Tiene problemas de verdad. Los van a hacer sufrir mucho en la próxima elección, y hay una presión gigantesca. Estás 20 puntos abajo de los laboristas. Hoy día, Keir Starmer va a hacer un discurso que... Es un discurso en un lugar, no me acuerdo en este minuto, pero que siempre se interpreta como un discurso que es muy importante, donde finalmente va a decir un poco qué tipo de gobierno haría, cuál sería su política económica, fundamentalmente. Y cuando Zunac está hablando de los aviones a Ruanda, para estar en esta pelea con la ley que quiere promulgar para sacar a los inmigrantes a Ruanda, al final todos los temas son más o menos parecidos en todos los países, pero fundamentalmente estaba preocupado de eso, yo creo, Keir Starmer, o sea, Zunac. Aunque ayer recibió a Obama, que andaba de visita por acá. Lo vi, lo vi. Lo vi entrando a Downstreet 10. ¿Se ve bien Obama? Se mantiene bien Obama. Muy bien. Ya, ok, vámonos a otras cosas. Sí, 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 por supuesto. Quedamos al día entonces de la realeza. 8 con 10. Totalmente. Tenemos nuestros propios problemas reales, no de farándulas, sino que reales, muy reales, porque de esta crisis policial, que la primera capa de corrupción, ahora tenemos también el efecto político, Consuela. No, oye, yo tengo una pregunta antes. ¿Qué es esto de que hubo como una explosión en el barrio Yungay anoche? Sí. ¿Qué se sabe? Y que... Sí, para hacerte bien franco, fue anoche, y más que lo que sal, no lo he reporteado personalmente, porque fue anoche, y dormí un rato, más que lo que aparece en los medios, una fuerte explosión en el barrio Yungay, no tengo muchos antecedentes. Claro, la noticia también se produce porque el presidente vive, además de porque la explosión misma le da un carácter distinto porque el presidente de la república vive ahí, esto fue a las 4 de la mañana, el presidente, bueno, pidió que se reportó a la fiscalía para que se investigue. La verdad es que no sé cuáles, por eso te digo que no quiero entrar. ¿De qué se trató? ¿Si eran disparos? ¿Si eran coberticiales? ¿Si era una cosa? ¿Gas? Pero mira, mira, yo vivo más lejos, o sea, no vivo ahí, vivo lejos, y había anoche que sentí muchos ruidos de muchos perros, tiene que haber sido probablemente, no sé si alcanzó a ser producto de eso, que es una noche alborotada, pero fue un estruendo que hizo salir al presidente de su propia casa. Mira, cuando tenga, voy a pedir aquí si tienen más datos, porque el carabinero ha dicho que solo se registró un fuerte ruido sin encontrar indicios ni vestigios sobre una supuesta explosión en el lugar, entonces al parecer carabinero tampoco tiene mucho antecedente si es explosivo, si es un gas, si es un, o qué fue, no hay mucho antecedente. Bueno, pero me hizo recordar que el presidente, lo voy a sacar un poco de contexto igual. ¿Qué? ¿Qué? A ver. No, porque el fin de semana que fue esta manifestación a su favor y él fue a conversar con la gente y ahí se arengó a todo el mundo, etcétera, etcétera, que los dos años de gobierno, y que él podía caminar tranquilo por la calle, pero... No, es que uno puede caminar tranquilo, nadie está preparado para una eventual bomba o una eventual explosión de un malo de gas. No, no, porque yo decía, claro, camina tranquilo por la calle, la delincuencia, pero es que él anda con guardias, etcétera, etcétera, pero me imagino que él se refería como desde un punto de vista político que podía caminar tranquilo por la calle, no era desde que lo fueran a asaltar, decía, bueno, hoy caminé por la Alameda, o sea, pero bueno, y si alguien le grita... No, no falta. No sé, me encuentro que esa frase... Él es presidente y no es un ciudadano común y corriente. Nada de lo que él haga es igual a lo que hace el resto de los ciudadanos. Esa frase puede ser provocadora, dices tú. Yo encuentro, sí, provocadora. Por mucho que yo entiendo que él mantiene su idea, o sea, esto mismo, que salió él a la calle, igual que los vecinos, a ver qué pasó anoche. Puede ser muslesca. Y está bien, está bien que él lo viva de esa forma, como estar en un mismo nivel que el resto de los ciudadanos, pero no es así. Claro, es vivir un mundo paralelo y tratar de compararse. Es como aquella gente que dice, ¿cómo tú no vas a ir a un crucero por el Báltico estas vacaciones? ¿Por qué no? No, mira, porque lo normal de la gente no hace eso. Lo hace la gente que puede. Usted puede caminar por cualquier parte porque usted anda con Dios guardia. Es como, oiga, amigo, baje, viva la realidad, porque si no, entonces las medidas no van a ser reales. Las medidas no van a estar, no van a tener calle, no van a tener... Quizás así se tomó, pero yo también creo que el presidente que tiene inteligencia no se refería a eso, sino que al decir, a mí nadie me agrede políticamente, respecto será del descontento o de la reprobación que pueda tener en la encuesta, que se referiría a eso. Oye, vamos al tema que nos convoca, porque en un rato más, a las nueve de la mañana, será formalizado el exdirector de la policía, el señor Muñoz Yañez, me lo alcancé, ayer lo vimos, esto no alcance de apellido, con otra persona que está implicada en un lío más político. Sergio Muñoz, el exdirector de la PDI, será formalizado y conoceremos más detalles, aunque ya se han adelantado en la prensa bastantes, de las 772.000 y fracción, páginas de WhatsApp. Ese es el, eso estuvimos viéndolo, porque aparecía una cifra equivocada, ¿no es cierto?, en el primer informe. Ah, la confirmaste, era así. Sí, 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 sí. Que aparecía en sí, pero el fin de semana vigente se le pasó a un cero. Claro, se le pasó a un cero. No, no, el vaciamiento completo del WhatsApp de Luis Hermosilla junta hasta 772.000 y fracción páginas. Pero no creo que sea muy distinto en el caso tuyo o el mío, de cuántas páginas necesitas tú para vaciar todo el WhatsApp histórico tuyo, si es que lo tienes bien respaldado. ¿Cuántos años llevas escribiendo? ¿Cómo? Cientos de miles de memes. Sí, claro, bueno, entre memes, fotos, archivos y conversacioncitas. Ya, pero ha ido ampliándose el radar, como la onda expansiva ha crecido. La onda expansiva que en un principio el centro, estos círculos concéntricos donde tienen a Sergio Muñoz al medio y la primera, perdón, Hermosilla al medio, y la primera reacción fue, uff, apareció en estas conversaciones de manera inesperada, probablemente en esta revisión que se hace a partir de diciembre del año pasado, aparece Sergio Muñoz, jefe de la policía. Se hace doble clic, nos imaginamos, y se empieza a ver del tono, no se juntaban a jugar vivifútbol, más bien había conversaciones del tono de bienvenido, casi como, cuando lo nombraron, casi como lo logramos prácticamente, no es exactamente así, pero empieza desde ahí una comunicación muy fluida, de muchos temas, con muchas conversaciones muy coloquiales, vengase a comer un churrasco, y eso no es inventado, eso tal cual, se va a pasar a tomar un cecita, Luis, vas a pasar a tomar un cecita aquí, te espero con un churrasco, City Media, ¿te parece bien? Había sido nombrado recién, había sido nombrado recién por un gobierno donde él había tenido contratos, y Luis Hermosilla había sido funcionario, donde quien elegía al ministro del Interior era socio de la oficina de Hermosilla, me refiero a Andrés Chávez, un todopoderoso ministro del Interior del segundo gobierno de Piñera, todo hace que entonces empiece a probablemente sospecharse de una relación que lleva a arrojar resultados como los que me imagino esperaban los investigadores al principio, es decir, ya no solamente un flujo de saludos, ni de camaradería, ni de buena onda, sino que de información, y no solo de información, sino que de información ultra reservada, de procesos que afectaban a su ex jefe, que a su vez era cliente de Hermosilla, y bueno, y eso ya configura un delito que hace que el día de hoy vaya a ser formalizado, y probablemente pierda su libertad, probablemente Sergio Muñoz quede hoy día con alguna precautoria, quede detenido. Bueno, dos cosas sobre lo que tú mencionas de Sergio Muñoz que me surgen, uno, la estrategia de tratar de evitar a toda costa que quede en preventiva en el día de hoy, ¿verdad?, después de la formalización, y su abogado, Juan Calmarrique, diciendo, dando entrevistas también a la prensa, pero que total colaboración, que pasó todos los dispositivos que tenía. Incluso ofreció a abrir sus cuentas bancarias. Exacto, cuentas bancarias, que declaró cuatro horas, y que no quiere negar nada, pero que quiere explicar el contexto de muchas de estas conversaciones, y por otro lado, subrayando que, y habrá que ver si eso es así, que ninguna, ninguna de las investigaciones, resultaron afectadas, ¿ya?, de los cinco casos, que, no sabemos, porque también tienen que periciar el celular de él, digamos, y sus pendrive, y todas sus cosas, sus teléfonos, varios teléfonos, y los pendrive, que es lo que sabemos que entregó, no sé si habrá también un computador, pero bueno, de lo que sabemos hoy, por lo que se encontró en el celular del abogado Hermosilla, entonces afirma el abogado del exdirector de la PDI, que la información no afectó, que no era información clave, ¿ya?, y que no se afectó la, los resultados de, los resultados de las investigaciones que estaban en curso, ¿ya?, y que así lo habrían declarado los fiscales, porque esta causa se inició en enero, cuando el fiscal Sepúlveda, y la fiscal Parra, entonces abren una, una carpeta paralela, un rol distinto, un rol distinto, exactamente, un rol distinto, y ahí, entre otras personas que, que declararon, uno de los últimos fue Hermosilla, evidentemente, para, me imagino, no advertirlo, de lo que se estaba investigando, y, ya que tiene muchos amigos, y podías comentarlo, ¿verdad?, pero bueno, que los fiscales que habían estado a cargo de estas causas, se les preguntó, si, si, si estiman que, si había pasado algo con estas, con estas diligencias, porque son los casos, el abogado dice que no, que no se afectó, y que, pero habrá que ver realmente, qué es lo que dicen los fiscales. un caso, que hay que, que hay que probar, lamentablemente, porque, realmente, la carga debe ser para el otro lado, pero aquí, como con los antecedentes, hay que probar de que no se afectó, alguien debería decir, no, lo que tienes que probar, es que afectó, lo que pasa es que, voy a poner el caso, uno de los casos que se ha mencionado, porque está Caso Guevara, Torrealba, pero, por ejemplo, Dominga, sabemos los defectos que tuvo, incluso sabemos que, en ese momento, el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, fue acusado constitucionalmente, en el caso Dominga, bueno, acusación que no, no prosperó, pero, ¿con qué certeza se puede cerrar ese caso, si es que nosotros, ahora tenemos indicios, de que hubo gente, que tuvo información, sobre cómo se estaba llevando adelante, la investigación, por ejemplo, el fiscal tendrá que probar, que cuando estaba en una diligencia, la diligencia, tuvo los resultados, o tuvo a la mano, todo lo que buscaba, o, porque fueron, estamos aquí, estoy inventando un escenario, por favor, pero lo que hay que probar, por eso no es tan fácil de decir, bueno, pero este caso ya se va a cerrar, este caso ya, ya fue, bueno, veremos, fue como fue, y que habría sido igual, si es que las personas, que estaban investigando, o a las personas, que estaban investigando, no se les, no se les avisó antes, de, por ejemplo, que se escondiera con una prueba, que se escondiera con un documento, que en el allanamiento X, Y o Z, las personas estuvieran, o no estuvieran, o quienes sí estuvieran, en fin, a lo mejor, los fiscales en su momento, no fueron conscientes, de los resultados, que estaban obteniendo, perdón, o de los resultados, que les eventualmente, evitaron obtener, y eso es parte de lo que, no se puede cerrar un juicio, así como así, sin tener más antecedentes, sobre la mano, pero, lo más probable, es que este, que el señor Muñoz, quede detenido hoy día, porque este es un caso, donde es demasiado evidente, de que en libertad, puede hacer, eventualmente, muchos estropicios, y muchas alteraciones, en la investigación, potencialmente, uno no puede prejuzgar, al señor Muñoz, pero, ¿qué? No, no, porque, uno no tiene por qué, suponer que va a hacer, tal cosa, antes de que la haga, pero si un juez, o que, al menos, la contraparte, va a pedir, su prisión preventiva, justamente, para que no tenga, acceso a, computadores, a otros teléfonos, a comunicarse, con personas, que eventualmente, los pueda alertar, yo te aseguro que, yo después de esto, te aseguro que, toda la gente que alguna vez, intercambió información, con Hermosilla, o toda la gente que alguna vez, intercambió información, ya revisó su whatsapp, no solo ya revisó su whatsapp, ya les robaron, los celulares, viajaron, y se les perdieron en el extranjero, lo más probable, bueno, pero, computadores, o sea, pero en este caso, la cautelar, la cautelar, la cautelar de prisión preventiva, hay casos donde a uno, le cuesta imaginarse, por qué ocurren, los ciertos casos menores, uno dice, ¿por qué esta persona quedó detenida? Así que la verdad que, en este caso, en cambio, sonaría bastante, plausible, bastante lógico, que el señor quede detenido, para facilitar, o para una mejor investigación. Pero ahí él está, ahí él está argumentando, que su colaboración es total, ¿verdad? Ahí veremos cuánto pesa, cuánto pesa eso, y... Pero todavía te hay que probar, y hacerle la gran pregunta, que me imagino que se le hará ahora el fiscal, usted a cambio de qué entregó toda esta información, a cambio de qué, le entregó información en cuatro o cinco casos, casos que a usted no le interesaban, porque yo puedo entender, por qué a Hermosilla le interesaban los casos del señor Espinosa, porque Espinosa era su cliente, pero por qué le interesaban a Luis Hermosilla el caso Dominga, por qué le interesaba a Luis, a Luis Hermosilla, o por qué, o míralos del otro lado, o por qué le mandaba cosas del caso Guevara, ¿por qué? Tiene que explicarlo, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de la buena onda? ¿A cambio porque nos caemos bien y comemos churrasco a las siete y media en mi oficina? Explique mejor. Y no sé, voy a poner el caso, no del señor Muñoz, pues no quiero prejuzgar, porque no me parece aceptado serlo, pero en un caso X, Y, donde uno ve que hay indicios de tráfico de influencia, o de eventual corrupción, y yo supongo que quien comete actos de corrupción, y es remunerado por eso, no todos depositan la plata en sus cuentas, ¿no es cierto? Esto no sería raro, no quiero, insisto, de verdad no quiero prejuzgar al señor Muñoz, de que recibió dinero, pero tampoco sería descabellado pensar que en un caso así, las platas estuven en otra cuenta, no en la propia, ni en la de su mujer, ni en la de sus hijos, ¿o no? Sí, obvio, es un problema más, oye, si recibió dinero es un problema más, pero ya puede haber pena de crimen, por revelar como funcionario público, información de casos, donde por ejemplo hay secreto, porque sea un caso de lavado activo, pero todo se va sumando, y la madeja, como decías tú, en un minuto, hasta donde puede llegar, porque si había funcionarios públicos involucrados, si estaba Andrés Chadwick, de Ministro del Interior, en ese minuto. No, en ese minuto no, cuando empiezan las comunicaciones con Hermosilla, no, cuando fue nombrado, sí, y, y, para hacerlo bien claro, no estaba, pero sí, la influencia probablemente la tenía igual, había gente del grupo, cuando estuvo Chadwick sí, que siguió en el gobierno, y la pregunta, entonces, ¿por qué casos en que estaba involucrado, siendo investigado? Lo que se va a saber, es que va a tomar un tiempo, pero para eso, digamos, evidentemente están los programas, la cantidad de Python, con el que van a trabajar, yo creo, ¿por qué? ¿por qué Hermosilla le reenvió? Para descargar, para descargar toda la información de los celulares, y vamos a ver con quién más compartía. Claro, ¿por qué Hermosilla le compartió un mensaje sobre el caso Dominga a Andrés Chadwick? ¿Por qué? Revela entonces que a lo mejor Chadwick políticamente influía y tenía cercanía con el presidente, que el presidente estaba teniendo problemas políticos a partir del caso Dominga, falta demasiado por responder. Bueno, y esto de los anillos concéntricos que está en Hermosilla, en el centro, alcanza también en estas conversaciones al ex canciller Alamán, porque Sergio Muñoz le pide que interceda a Luis Hermosilla con Andrés Alamán por un nombramiento en Interpol para él. Pero eso no me pareció tan grave. No, por eso que no, pero son los casos que están sobre la vez. O sea, no me pareció ninguna grave, era una conversación como, oye, estamos tratando porque es canciller, que nos apoyen. Claro, no, el canciller con funcionario público pidiendo que ayude para un cargo internacional para otro funcionario público que un policía. Eso está bien, pero mancha. La pregunta es, ¿a quién le gustaría saber? De alguna manera, a ver, la pregunta te la hago al revés. ¿A ti te gustaría aparecer en las conversaciones con Hermosilla? ¿Hoy? ¿A alguien le gustaría? Está bien, pero prefieres salir o no salir, estar o no estar, haber tenido o no haber tenido, hoy. Entonces, políticamente los nombres van quedando, pero sin duda que van quedando, porque a esta altura, todo lo que pasa o rosa... ¿Qué estás diciendo? ¿Que va quedando manchado Andrés Alamán? No, no. habría que ver qué otras cosas hay, pero no me parece... No, con lo que hay ahora no le... Si esa fuera la única conversación que se hubiera encontrado en el celular, no estaríamos conversando de esto. Por favor. Seguiríamos con... Por favor. De Yalobo y... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Alamán no... No sale afectado porque no hay nada malo que haya hecho, ni salen respuestas de él tampoco. O sea, que sale aludido. Eso te quiero decir que el tema está tan caliente que todo quien sale aludido, de alguna manera sale afectado. No creo que haya que tener efectos judiciales, ni mucho menos todas las personas, pero... Pero... Yo creo que algún político prefiere hoy no aparecer en ninguna conversación. en fin... Ahora, tiene la otra cara esta moneda, la cara de política donde el gobierno le pide la renuncia al director general de Carabineros, el señor Yáñez, y se la pide de una manera oblicua, se la pide a través de sus ministros, se la pide a través de sus ministros de justicia, en dos entrevistas, domingo en la noche y lunes en la mañana, y no lo hizo en una entrevista que tuvo en Mega el sábado, el ministro Cordero. O sea, entre medio hay algún cambio de política o estrategia del gobierno. ¿Por qué? Da la impresión. ¿Por qué Cordero no lo hace el sábado, si lo hace el domingo y si lo hace el lunes? ¿Y el lunes por qué se refuerza con la vocera de gobierno diciendo que el que un policía o un jefe de la policía esté formalizado es un punto de inflexión? Diciendo, por lo tanto, el gobierno no va a permitir que este señor, me refiero a Yáñez, al Carabineros, siga siendo el director general de Carabineros, una vez que ya se produzca la formalización. Es decir, se lo está pidiendo, se lo ha pedido. Le ha pedido la renuncia, le ha dicho que no va a permitir que siga ahí. Esa es una forma indirecta de decir que o renuncia a él o se le va a pedir la renuncia. Me queda completamente grande la estrategia detrás. A mí también. Sí, no la entiendo, no entiendo las señales. Es para que renuncie, para no tengamos que echarlo, señores. Renuncie usted. Supongo, ¿no? No, no lo entiendo, la verdad. Porque, por otro lado, tienes ayer la actividad donde, bueno, esto a propósito de lo que tú decías, de las entrevistas que da el Ministro de Justicia, en verdad, donde el domingo en la noche dice que, bueno, que él esperaría que el general director de Carabineros evaluara su permanencia en el cargo y que él reiteraba lo que el gobierno había dicho siempre, que la formalización era un punto de inflexión. Y la ministra Vallejo, a mayor ahundamiento, en unas declaraciones que son, no sé, de una ambigüedad impresionante, donde dice que, bueno, lo importante son las instituciones, que puedan hacer su trabajo y que no se vea afectado el desempeño de las instituciones, menos aún en los casos de seguridad, y que evidentemente alguien formalizado se tiene que concentrar eventualmente en su defensa. ¿Cómo que no se concentrara en su defensa antes de enfrentar una formalización? Pero bueno, entonces, y con el Consejo de Defensa del Estado sin querellarse, también contagiaron al director por esta causa de omisión en un tema de derechos humanos, que es un tema tan cercano, un asunto tan cercano al corazón del gobierno, además, las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, ¿verdad? Entonces, si de verdad la estrategia, porque ayer el presidente fue a la inauguración de las obras en la comisaría en Maipú, de la Farfana, ministra de Obras, o sea, full elenco, alcalde Budanovic, dirigentes sociales, ministra de Obras Públicas, Jessica López, Vergara, ¿verdad? el subsecretario de Prevención del Delito, general director de Carabinero, el presidente... Pero Consuelo, está la vieja, el viejo principio del policía bueno y el policía malo. El gobierno ha dicho, a través de su vocera y de su ministro de Justicia, que no es cualquier ministro, es un ministro, sabemos, muy influyente, en estas materias sobre todo. El presidente no hubiera ido, o... Pero es que eso sería una señora... O sea... Yo estoy tratando de entender la estrategia, me imagino que la estrategia... No, no me entiendo. Si la estrategia es, de verdad, dejar que el general Yañez consiga aplazar la audiencia de formalización para que nunca se concrete el punto de inflexión... Porque a él se le termina... Y se llegue a noviembre, y se llegue a noviembre, que es cuando se le acaba el periodo. Bueno, pero... A ver... Mirado de otro punto de vista, si el presidente ha querido darle su pleno respaldo y absoluto respaldo, yendo a la inauguración de la comisaría Maipú ayer... ¿Qué se lo...? Entonces, ¿qué se lo dé, po? Ya. ¿Se lo dé de verdad? Si vamos a suponer que el haber ido es justamente un respaldo... Que diga que esa formalización... Que diga que sus ministros... Y que la ministra Vallejo diga que... Bueno, dijo que si no lo había sacado... La ministra Vallejo dijo que si no lo había sacado que era el director era para una decisión del presidente. Claro, pero el presidente deja... El presidente deja que dos de sus voceros, uno el oficial y uno que ha sido oficioso durante un año, o uno, como es Cordero, ha sido vocero en muchos temas, si es que no están de acuerdo y el presidente eventualmente siente que se equivocaron, lo dice. Pero yo siento que están jugando dos bandas. El gobierno está jugando dos bandas. El presidente, esta boca no es mía, hasta que tenga que ser mía, porque es quien tiene la decisión final, y los ministros presionan para que el carabinero se vaya antes de mayo. Entonces, es que es todo tan ridículo, porque cuando tú ya sabes qué va a ocurrir, o sea, si tu principio es que la formalización, si ese es tu principio, que la formalización cambia el estado de las cosas, es de una ridiculez increíble, porque la formalización está anunciada. Es un yogur, tiene fecha de vencimiento. Entonces, aquí... la diferencia entre estar formalizado y no estar formalizado, desde el punto de vista del gobierno. Entonces, bueno... ¿Por qué consuelo el gobierno? Salvo que trabajen muy bien con Yañez, que les guste Yañez, que Yañez tiene un montón de ascendientes en la tropa. Entonces, la vocera... Es un estupendo trabajo y que ellos pueden decir, bueno, la justicia hará su tarea, Pero es que no han dicho eso, pues. Han dicho que de mayo no pasa. Bueno, entonces, la pregunta que uno pudiera hacerle al gobierno, entonces, ¿por qué esta muerte lenta del carabinero? ¿Le hace bien a carabineros? ¿Por qué no asume la responsabilidad de la autoridad y ejerce la autoridad? Le dice, mire, el gobierno de Chile estima que, por las razones ya conocidas, este señor no va a poder seguir siendo el director general. Por lo tanto, le solicitamos con fecha de hoy la renuncia. Pero esta cosa de no ejercer la autoridad que tiene, la facultad que tiene el presidente o el gobierno de pedirle la renuncia, deja que se produzca solas una muerte. Es como una muerte lenta. Y además me parece que si tú lo que quieres es que el general director pueda estar tranquilo para hacer bien su trabajo, que es lo que todo Chile espera, ¿verdad? Que los carabineros puedan hacer bien su pega y que estén las condiciones creadas. Todo este comidillo, todos los programas de política, todos los medios, el gobierno respondiendo preguntas, tú hablando ayer y hoy, hablando sobre él, la verdad es que lo único que hace es dificultarle el trabajo. Por supuesto. Y la última mirada, porque esto tiene 70 ángulos, la última mirada que a mí por lo menos me interesa poner sobre la mesa, es cómo están comiendo cabritas los líderes de los grupos de crimen organizados, los delincuentes, el AMPA, viendo que las policías en nuestro país, por las razones que sean, no quiero yo calificar... No creo que vean las noticias. Pero cuando tú un preso, tú cuando visitas un preso se sabe los procesos y sabe derecho a procesar más que un abogado, saben perfectamente qué es lo que va a pasar, cuándo lo van a interrugar, a dónde lo van a cambiar, saben mucho. Un delincuente o grupos de crimen organizado o grupos de contrabandistas o qué sé, de narcotraficantes, cuando ve que las policías se descabezan por angas o por mangas, con o sin razón, estoy yendo a los hechos, es una buena noticia para ellos. No es una mala noticia. Es una buena noticia para ellos porque probablemente lleva un tiempo a reorganizar, que la nueva autoridad retome el mando, que vuelva a dar su política, que vuelva a dar su forma de operar. Es muy malo. Mira, mira que hay un titular, me parece que era del país, que decía, déjame buscarlo exactamente porque va más o menos en esa línea, dice que el presidente Boric, mira, mira la interpretación que tiene, Boric hace malabarismo para no destituir a los dos policías en medio de la crisis de seguridad. Titular del diario El País. Hace malabarismo para no destituir a los dos policías porque la crisis que tenemos, fundamentalmente hoy día, es de seguridad. ¿Quisieras tú? Pregunta antes, exante. ¿Quisieras tú una crisis de inseguridad perder a la cabeza de las dos policías? No, no, ¿cierto? Bueno, en eso estamos. Por lo tanto, zapato chino. 8,37. Consuelo, parto yo con... Evita la fuga de ingresos, Consuelo. Hoy, evítalo hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en consorcio y obtén asistencia 24,7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta, prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera. Porque con Mita elige tu destino. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí serás capaz de ver más allá. En Duna, el banquero estadounidense JP Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en SecuritasChile.cl Securitas, protección inteligente para pymes. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro, lo escribes tú. Cámbiate en AFPhabitat.cl AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahoros. La rentabilidad es la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas de pensiones www.spensiones.cl ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl Tus cobros en línea. Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. ¡En serio! Con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com Talana, tecnología humana. ¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo! ¿Les gusta, niños? ¡Sí! ¡Papá! ¿Me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! ¡Papá! ¿Y a mí? ¿Me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, ¡seguro! ¡Ya, súbase! ¡Vamos a dar una vuelta! Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl El riesgo es cubierto por consorcios seguros generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl Para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. La Alemana en Place Gaña Sí, el Centro Médico Place Gaña de Clínica Alemana tiene imágenes laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en Clínica Alemana.cl 8 de la mañana con 43 minutos No, 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 vaya, señorita. Te falta una. Juegue, juegue. Pero te la leo yo. Vamos. Y, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas, Matías? Cuando piensas en tu futuro tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Qué bueno que alguna vez hayas sido tú la que no leyó en WhatsApp. 8 con 43. Mentira, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No leí? Vamos. ¿Qué no leí? Eh, Consuelo, Consuelo, el... ¿Qué pasó? Nada, no leí serán doméstica, no, no. Oye, hizo ingreso hace muy pocos minutos al Centro de Justicia Sergio Muñoz el exdirector de la PDI a esta formalización que probablemente lo que no se sabía si iba a ser reservada o iba a ser abierta. Así que tenemos que esperar a ver si la vamos a poder... De ser abierta seguramente vamos a verla transmitida por televisión y en directo con todos los detalles que muchos de ellos ya se han conocido. Obviamente un tumulto al entrar Muñoz al Centro de Justicia como era de esperar y él no habló. Bueno, mira, tenemos al teléfono a un amigo de la casa bastante cercano el economista Alfie Ulloa. En esta oportunidad lo tenemos generalmente por temas de economía, por temas de actualidad, por temas regulatorios, por temas, en fin, de su saber profesional. En esta ocasión lo tenemos invitado en su condición de cubano, aunque ha sentado hace muchos años ya en nuestro país, pero con mucha, mucha cercanía con su país natal, con sus amigos de infancia y de juventud, me parece que con algunos familiares que pueden tener todavía al interior de ese país. No sé, hablé hace poco del tema, no recuerdo qué me dijo, pero de todas maneras una persona con mucho, mucho conocimiento de lo que está pasando en el día a día hoy en Cuba, que solamente para contextualizar el día domingo de manera relativamente espontánea, en Santiago de Cuba y luego en otras ciudades surgió una protesta de la ciudadanía básicamente por problemas de escasez de electricidad y escasez de alimento. Y esto recuerda a las protestas del 2021 donde hubo una esperanza de que la población pudiera voltear a una dictadura que lleva, qué sé yo, 70 años, como la de los Castro. Alfio, buenos días, gracias por ser el llamado de Duna, ¿cómo estás? Hola, más días, hola Consuelo, saludos. Hola, saludos. La situación particularmente dura y difícil la que están viviendo los cubanos, que no es nueva, pero parece ser que empeora, puede empeorar aún más, incluso con situación de hambre, de riesgo alimentario en parte de la población, Alfio. Sí, bueno, como lo describes, es tal cual, o sea, la isla, por supuesto, siempre ha estado al borde, al borde de su capacidad de proveer alimentos, electricidad, servicios públicos, etcétera, o sea, la capacidad instalada no permite satisfacer la demanda en energía, en agua, en un montón de cosas porque la infraestructura se destruyó en estos años, pero además está siempre al borde de cualquier shock, y ahora ha tenido unos shocks macroeconómicos importantes que le han eliminado ingresos de dólares, principalmente porque se han caído estas exportaciones que tenía de servicios de médicos y otras cosas, el turismo cayó a la mitad, por lo tanto, no recibe dólares, y las remesas de los cubanos del exilio han caído a la mitad respecto de prepandemia. Entonces, como es un país que no genera dólares porque no exporta nada, y ya nadie le presta porque es muy mal pagador, se quedó sin divisas, y entonces no pudo comprar, este es un país que increíblemente importa azúcar, tabaco, por supuesto le importan todos los alimentos, digamos, y se quedó sin leche, y lo que tú mencionabas es bien duro porque es como un quiebre casi moral, en que pidió apoyo a las Naciones Unidas al programa de alimentación por riesgo de alimentación de los niños y pidió leche en polvo para los niños menores de 7 años. Así que efectivamente, están en una situación muy compleja, mira, desde el 21 que no había protestas como esta, las de ayer son un poquito distintas, son netamente económicas, las del año 2021 tenían un poquito que ver con cierto movimiento político que hubo en torno a unos grupos artísticos, culturales, etcétera. Estas son, ahora, lo que tú describes, Santiago, Holguín, las zonas del oriente, son las zonas más mestizas, son las zonas más negras, en población, 80% de la población es mestiza, son las zonas más pobres, ahí no hay turismo, no es La Habana, no es Baradero, no llegan los turistas. 13 horas llevaban sin electricidad el sábado cuando partieron las primeras hoteles. ¿Qué posibilidad hay de que esto adquiera un componente político? Bueno, la reacción del gobierno siempre es política, cortó el internet, ya no con la esperanza de que no se sepa, porque al final las personas graban y después suben los videos y es lo que estamos viendo que aparece en la cuenta gota, un poco evitando que se coordinaran protestas simultáneas en otros lados. Aparecieron protestas más hacia cerca de La Habana, por donde es Baradero, pero de alguna manera fueron reprimidas con bastante más suavidad que la del 2021. Los policías estaban de civil, no con equipamiento antimotines, estaban dentro de los grupos conversando con la gente, yo no vi en ningún video a la gente quemando ni atacando a los autos de policía, etcétera. Sí, mucha queja y mucho grito y mucho rechazo, los intentos de los secretarios del partido y que se dio de dar sus arengas políticas, pero hasta donde leí hoy día en la mañana había tres deteridos en un pueblo en el oriente de Santiago y por lo tanto como no tuvo una respuesta tan violenta de parte del Estado hay menos cariz político de lo que podría estar pasando, no hay ningún líder, son como todas las protestas más o menos de Cuba, son espontáneas, son la gente del barrio que sale porque ya no aguanta más. hay en el diario oficial algunas declaraciones de los líderes políticos obviamente culpando a Estados Unidos, al imperialismo y demás, pero mira, se han ido desde el 2021 a la fecha se han ido 560.000 personas, 560.000 ahí se han ido probablemente el grueso de las personas que tenían alguna desavenencia política y que ya no podían seguir viviendo en la isla y por supuesto mucha gente con grandes necesidades esto es parte de la razón por la que no hay remesas los cubanos del exilio yo me incluyo ya hemos decidido sacar a las personas y ya no le mandan plata a nadie ahora se van bien Nicaragua ahora además de la necesidad se dio la oportunidad porque en Nicaragua se abrió aparentemente un negocio y hay no le pide visa de tránsito a los cubanos ni a los haitianos ni a los venezolanos ni a otras nacionalidades entonces está entrando se ha convertido en un forado para llevar la migración a la frontera con Estados Unidos hay 36 vuelos diarios desde Haití a Managua 17 desde La Habana más que cualquier otro destino esos vuelos salen de la isla hacia Nicaragua y de ahí las personas caminan y se demoran 5 y 6 meses en llegar entonces mucho de la plata que el exilio le mandaba a sus familiares ahora la está invirtiendo en financiar estos viajes que no son baratos y en recibir esas personas en Estados Unidos entonces el cuadro medio complicado para el gobierno claro perdió el 20% de la población digamos no tanto digamos pero además del medio millón de personas que ya se fueron hay un millón y medio solicitando visas ok o sea el 20% de la población quiere irse pero ya se han ido 600 mil que no es poco de esos casi todos son jóvenes la mayoría son personas que tienen familiares en el extranjero y que tienen algún activo venden la casa venden el auto y se pagan el viaje esto lo hemos hablado otras veces muchas veces esto tiene mayor representatividad los cubanos blancos los cubanos que son del occidente o que tienen alguna historia de riqueza en el pasado precastro esos son el grueso del exilio el exilio es menos mestizo que la isla y las remesas van dirigidas a esas personas y hoy día son esas personas las que salen entonces hay un componente racial hay un componente de pobreza vinculado a ciertas zonas geográficas donde históricamente han vivido personas más afrocubanas y yo veo en la gente que está en la calle el 90% son afrocubanos si eso se vuelve político habrá que verlo y hay alguna se vislumbra tú que eres que tienes capacidad de leer entre líneas las informaciones las imágenes que llegan y debes tener alguna información si te queda gente adentro alguna fisura en un régimen que parece que nunca lo ha tenido frente a ninguna crisis o sigue tan acaban de acaban de desfenestrar al ministro de economía que era un SAR y que hizo una reforma económica muy parecida a la de mi ley en Argentina eliminó los subsidios devaluó la moneda y subió el precio del combustible o sea de nuevo el problema central de la isla es que no tiene dólares mientras tenga dólares cuando apareció Chávez o después México le prestaba el sistema más o menos funciona muy muy al ras pero funciona ahora se quedó sin dólares de hecho por ejemplo no sé en los últimos tres días pero la semana pasada había un barco petrolero que llevaba tres semanas en el puerto de La Habana esperando para descargar eso significa que no le habían pagado ok o sea el barco estaba ahí con el petróleo venía de África y no le habían pagado y por lo tanto no descargaba el petróleo entonces el problema principal de la isla es que tiene que importar todos los alimentos y todo el combustible entonces internamente intentaron crear abrieron una legislación para que las pymes fueran un poquito más libres esto me recuerda cuando Obama fue a Cuba que hubo una pequeña apertura con Raúl Aún al mando y que atrajo mucho capital del exilio hacia la isla bueno estas pymes no atrajeron capital pero funcionan le autorizaron importar entonces si uno quiere comprar leche o pan en Cuba hay con las pymes donde no hay es con el Estado entonces el fracaso es muy evidente y yo creo que esa fisura que tú dices va a venir probablemente por los cuadros económicos o sea de qué manera resolvemos esto si asumimos que hay que dar un poquito más de libertad económica a costo de la libertad política yo creo que esa tensión siempre ha existido hay que ver si el castigo a este ministro en el interior de economía deriva en que los políticos toman el control y la cosa se agudiza o que los economistas toman el control y se discuten algunas posibilidades de un poquito más de liberalización oye y desde el punto de vista geopolítico bueno y además en un año de elecciones en Estados Unidos pero hasta cuándo tiene sentido el embargo porque si Cuba no ha cambiado de régimen con embargo en ya no sé cuántos millones de años y no sé cuánto peso sigue cuánto peso sigue teniendo el apoyo de Putin o el apoyo de Venezuela ¿qué análisis haces de eso? Mira no hace mucho el presidente Díaz Canel hizo un viaje un tour de la ignominia porque fue el único presidente en ir a Rusia después de la invasión en Ucrania Rusia nunca le interesó Cuba después de la caída del muro ¿ok? y las relaciones eran más bien tirantes había turismo ruso en Cuba pero lo que Rusia quería de Cuba era el pago de la deuda externa y se negociaba en el Club de París junto con los otros capitalistas ¿ok? eso cambió un poquito ahora después de Ucrania como te digo fue Díaz Canela a Rusia Putin le dio plata y ahora le dio petróleo algunas de las refinerías y de las termoeléctricas de Cuba están diseñadas para petróleo soviético ¿ok? de la densidad etcétera y por lo tanto le queda muy bien a Cuba a recibir ese petróleo contra deuda ¿no es cierto? no contra pago también tuvo una Argentina hay otros países que le están comprando hay un montón de países que le compran a Rusia a pesar del embargo europeo o sea está China está India claro pero Cuba no le compra porque tiene plata los rusos se la pasan contra crédito y después le cobran pero ahora ha aparecido una influencia muy evidente ahora en los últimos ocho meses muy evidente rusa en Cuba Cuba dice que los rusos van a ser el gran objetivo del turismo ahora empresas y empresarios rusos muy cercanos a la oligarquía de Putin están yendo a Cuba van a abrir bancos van a abrir hoteles mi corazoncito me dice que esto va a ser como volver a la mafia precastrista pero ya no con los ítalo-americanos Luke Luciano sino ahora con la oligarquía rusa digamos pista para mal o sea van a llegar los yates es más un tema de salvación de corto plazo que una gran ecuación geopolítica ahora si gana Trump el gran problema el embargo no sirve ok solo no sirve para no sirve para darnos libertades ni tampoco sirve para otra cosa que no sea generarle una buena acuartada al gobierno para explicar toda esta falla lo que realmente tiene asfixiada a la isla es estar en la lista de los países que auspician el terrorismo porque eso implica que si cualquier persona de Chile por ejemplo viaja después se va a encontrar que le van a revocar la visa a esta es como ir a Irán es como ir a Sudán ok o sea para los niveles de seguridad de Estados Unidos cambia la relación y por lo tanto cualquier transferencia cualquier operación bancaria es mucho más complicada entonces eso no va a cambiar y si gana Trump se va a poner peor en general los presidentes demócratas en su primer mandato nunca alivian las medidas con Cuba Obama lo hizo en su segundo mandato si Biden tiene un segundo mandato es probable que algo intente hacer entonces Alfie Ulloa es presidente ejecutivo de Chile Telecos pero en esta ocasión está en su condición de cubano que conoce muy bien de muy cerca la realidad que ocurre allí y te agradecemos mucho este testimonio porque es preocupante lo que está pasando allí pero también esperanzador de alguna manera que haya gente bueno lamentablemente por hambre y por falta de electricidad y otras cosas que salga a la calle pero que haya algún movimiento ciudadano civil de respuesta a una dictadura que dura demasiados años Alfie muchísimas gracias como siempre un abrazo gracias que estés muy bien gracias Consuelo nos despedimos hasta mañana que tengas un muy buen día hasta mañana chao Matías esto fue Hablemos en Off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl Duna sonidos de tu mundo